Bueno, y llegó un gran reconocimiento para Ofra Winfrey, esta mujer que por supuesto es un éxito internacional, todos la recuerdan, ha hecho entrevistas realmente imperdibles, pero ha llegado este reconocimiento de parte de lo que es la Galería Nacional de Retratos de los Estados Unidos. Y aquí está, ¿no? Por supuesto, porque fue incluida en esta colección. La Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos cuenta en su colección permanente con el retrato de la popular comunicadora estadounidense Ofra Winfrey, pintado por el artista John Michael Warren. Winfrey, de 69 años, se ha ganado sin dudas un lugar en el museo por sus importantes contribuciones a la cultura popular estadounidense, hechas desde su posición de líder mundial de los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo y lo que se informó en un comunicado de la Galería con sede en Washington. El retrato se puede ver a partir de hoy en la primera planta del museo y muestra a Winfrey de cuerpo entero en el jardín de su casa de California, como observábamos hace instantes. De hecho, ella saltó a la fama como presentadora y productora del galardonado programa de entrevistas de Ofra Winfrey-Joe, que se emitió durante más de 25 años, desde el año 1986 hasta el 2011, y llegó a millones de espectadores.